En nombre de la comunidad de Quintana Rural se inicia la sesión. Buenos días, siendo la riego 27 minutos, se abre la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, citada para el día de hoy, miércoles 22 de marzo de 2023, bajo la presidencia de la alcaldesa señorita Karina Delfino Musa. Presentes en la sesión los siguientes concejales, señor Eduardo Valdés San Martín, señorita Joana Cáceres John Fon, señorita Matilde Pérez Ravelo, señor Adriano Castillo Herrera, señor Sebastián Agurtenque Garrido, señora Margarita Gus Olivares, señorita Antonieta Flores Miranda, señor Nicolás Paramillo Mendoz. En calidad de invitados, directores municipales, administrador municipal, señor Patricio Tapia Santibáñez, directora de asesoría jurídica, señora Estefany Alarcón Ruiz, directora de control subrogante, señora Rosario Hernández Zapata, director de administración y finanzas, señor Manuel Carrasco Faúndez, director de desarrollo comunitario, señor Alfredo Osorio Tromposo, secretaria comunal de planificación, señora Alejandra de la Barra Manríquez, director de obras municipales, señor Juan Ávila Aguirre, directora de medio ambiente, aseo y áreas verdes, señora Patricia Núñez Mañán, en representación de la dirección de servicios traspasados, la señora Alejandra Carpajal Azócar, director de seguridad pública, señor Rodrigo Arenas Castro. Tabla. Punto número uno, acuerdo de consejo para rever acuerdo número dos cuatro cuatro de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, que aprobó la ordenanza de comercio en la vía pública. Punto número dos, acuerdo de consejo para aprobar la ordenanza de comercio en la vía pública, en virtud del artículo sesenta y cinco, letra L, de la ley dieciocho mil seis noventa y cinco, orgánica constitucional de municipalidades. El memorándum tres ocho ocho y su documentación anexa forman parte integrante de este acuerdo. Punto número tres, presentación, desagregación de la cuenta ciento quince trece cero tres denominada de otras entidades públicas, en el marco de la modificación presupuestaria número tres, expone la directora de CECLA. Preside la señorita alcaldesa. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas, a la comunidad y a los concejales y concejalas. Les quiero comentar algunas cosas que vienen para esta semana y que nos quiero dejar invitados. El día sábado vamos a tener una obra de teatro con la compañía Pato Gallina, que la financia el gobierno regional. Lo vamos a tener en la Plaza Garín a partir de las veinte horas. Esta obra es súper importante, es una compañía que probablemente la municipalidad no pudiese pagar, porque es una obra de muy alta calidad, se enmarca en un proyecto del gobierno regional de llevar obras de teatro a las cincuenta y dos comunas de la región metropolitana. Así que los quiero dejar invitados a los concejales y también a la comunidad para que puedan asistir este sábado a las ocho de la noche de la Plaza Garín. La Patria Nueva empieza a las tres de la tarde con emprendedoras, pero la banda en flor y cumbia con cien. Y además hay una feria de emprendimiento... ...con muestras nuestras y las vicanas también ahí para dejarlos invitados. También lo financia el gobierno regional. Y algunas cosas que también les quiero comentar, se dio inicio ya al proceso de subvenciones municipales del dos mil veintitrés, se han hecho dos... Agradecer ahí a los equipos que han estado trabajando principalmente para llevar este proceso a cabo y también para explicar de manera muy simple cómo se pueden postular a las subvenciones y que puedan también acceder más organizaciones constituidas a estas subvenciones. Quiero también comentarles respecto al Pladeco que a partir del lunes 20 de marzo y hasta el 31 de marzo vamos a estar recibiendo opiniones del Pladeco. El link está en la página web. Pueden aportar sus distintas ideas, votar por los distintos proyectos. Va a estar disponible en nuestras redes sociales y también en nuestra página web para que puedan participar. Y respecto a la beca deportiva, que sé que hay varios concejales también que nos han estado preguntando, ya fueron seleccionados cinco deportistas que son de alto rendimiento. Se los voy a hacer llegar porque todavía no les comunicamos a los deportistas que han sido seleccionados, pero lo vamos a hacer esta semana y los vamos a premiar el próximo miércoles 29. La idea es que podamos tener algún momento con ellos antes de entrar al consejo y después los podamos reconocer en el mismo consejo y haber consejo extraordinario en la próxima semana. Así que ahí también vamos a estar contando novedades para que puedan acceder a la beca. Una beca chiquitita, son un millón de pesos para los cinco. O sea, son alrededor de 200 mil pesos para cada uno. Pero por cierto que ayuda a tener un aporte para aquellos que hacen deporte y que además son destacados. Y además tenemos una quinta normalina que va a participar de los Juegos para Panamericanos 2023. Ella se acercó a nosotros y ahí también vamos a hacer un aporte desde la Corporación de Deportes para que pueda competir. Sería una deportista quinta normalina. Contarles también que este día jueves 23 de marzo a las 8 vamos a recibir dos autos nuevos de seguridad. Ella les llegó la invitación. Es un hito súper importante para nosotros y nosotras porque se marca en la entrega de siete vehículos que vamos a recibir por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este día jueves a las 8 probablemente venga el Subsecretario de Prevención del Delito también e invitamos a toda la comunidad, juntas de vecinos y comités de seguridad principalmente. Así que también ha sido un hito bien importante. Y para finalizar, la semana pasada tuvimos también una bonita actividad. Vino el Ministro Montes a hacer entrega de alrededor de 200 subsidios para los comités de vivienda que están agrupados en el proyecto Pioneras de Rodelillo, que es un proyecto que va a estar ubicado en el sector de Rivas Vicuña con San Pablo. Y en la misma actividad anunció la firma ya de la resolución de otro proyecto que abarca 500 familias, que es el proyecto Doctor Lucas Sierra, que va a estar en el sector de Villa San. Así que ahí hemos ido avanzando harto con la lista de espera de personas que han estado postulando a vivienda. Fue una actividad bien emocionante, la verdad. Fue muy bonita. Y ahí también felicitar al equipo de vivienda que estuvo siguiendo desde cerca este tema. Cuesta, pero con harta gestión sacamos los proyectos rápidos. De hecho, el Ministro nos destacó como una comuna que había sacado los proyectos en rápido momento. O sea, tanto a la resolución, la entrega de subsidios, encontrar los suelos, etc. Nosotros hicimos, cuando llegamos, firmamos un convenio con el Servio que permitió ordenar la demanda de vivienda agrupados en comités de vivienda. Y ese ordenamiento permitió que estos suelos que estaban disponibles, las familias se fueran como adecuando, acorde a cuándo habían llegado. O sea, sacaron de los más antiguos, que llevan 20 años, a los más nuevos con este nuevo proyecto que se va a construir. Así que, una buena noticia. Eso. Voy a pasar al primer punto de tabla, que es el Acuerdo Consejo para Revear el Acuerdo 244, que aprobó la ordenanza de comercio en la vía pública. Y después tienen el mismo punto. Sí, son juntos. Miren. Ah, perdón. Sí, está ligado. Sí, está ligado. Sí, está ligado. Es decir, el día 28 de diciembre tuvimos una sesión de consejo en donde se sometió a votación la ordenanza de comercio en la vía pública, que fue un trabajo que se vino dando desde dirección de obras desde marzo más o menos del año 2022, y que finalizó en esta propuesta de ordenanza única para el comercio en la vía pública. Sin embargo, durante estos dos meses, dos meses y medio, hemos estado en ciertas diferencias con la unidad que verifica la legalidad de los procesos. Y en base a eso, para no dilatar más del proceso, hemos integrado tres modificaciones a la ordenanza. Estas tienen relación, una, en que los fiscalizadores, para efectos de los comisos que realicen, lo hagan en compañía de carabineros de Chile, un poco más que nada para contar con el apoyo, la protección que tiene de carabineros a nuestros fiscalizadores, y también por un tema de colaboración de instituciones. La otra modificación que se agrega al texto, o perdón, que se resta al texto, es el de comisar los elementos eléctricos que tengan un mayor voltaje al que está autorizado, sin perjuicio de que puedan, de igual forma, poner la multa respectiva, y la situación en el jugado policial en roca. Y dejando también el criterio de recomendar, por parte de los fiscalizadores, el no uso de estos implementos que pueden llevar a una sobrecarga eléctrica, que a su vez puede producir un peligro para la comunidad. Y la tercera modificación es el hecho de que los bienes de comisados serán puestos en bodegas de dependencias municipales, y no en la opción que teníamos nosotros, eran en ciertas containers vacíos que estaban en la Corporación de Deportes, o donde la municipalidad lo determina. Entonces ahora solamente lo dejamos en dependencias municipales. Esas son las tres observaciones que teníamos por parte de la dirección que verifica la legalidad, así que llegamos al consenso de poder presentárselas, hacerlas llegar, y así que por fin podamos contar con una ordenanza de comercio de la vía pública, porque las unidades que trabajaron en este proyecto tienen ya varias situaciones que quieren comenzar a fiscalizar bajo esta ordenanza. Así que en base a eso hemos solicitado que se pueda someter a nueva votación, el dejar sin efecto el acuerdo que se viene en ese momento, y aprobar esta, que viene con estos cambios ya indicados. Lo vimos en la mañana de la comisión de reglamento también con los concejales. Muy bien. ¿Concejal Adriano Castillo? No sé si quiere mencionar algo. Está silenciada. Ah, bueno, claro. No, 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 escucha, yo creo. No sé, está como... Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Decía que en la mañana estuvimos conversando sobre este tema con la directora jurídica. Los concejales dieron su opinión. Me parecen bastante lógicos. A la comisión le parecen bastante lógicos las modificaciones que se quieren imponer. Sí que la comisión propondría aprobar este punto, señorita alcaldesa. Muy bien, concejal. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consideración? Ya, lo sumo entonces. Vamos a pasar a la votación del punto número uno, acuerdo de consejo, para rever acuerdo número dos cuatro cuatro, estrecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, que aprobó la ordenanza de comercio en la vía pública. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Johanna Cáceres-Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez-Rabelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén-Querrido. Apruebo. Señora Margarita Ruso-Olivare. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Sí, apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa, apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número uno de la tabla. Pasamos a la votación del punto número dos, acuerdo de consejo para aprobar la ordenanza de comercio en la vía pública, en virtud del artículo sesenta y cinco letra L de la ley dieciocho mil seis noventa y cinco Orgánica Constitucional de Municipalidades. El memorándum trescientos ochenta y ocho dos mil veintitrés de la Dirección de Asesoría Jurídica y su documentación anexa forman parte integrante de este acuerdo. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Johanna Cáceres-Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez-Rabelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén-Querrido. Apruebo. Señora Margarita Ruso-Olivares. Sí, aprueba. Señorita Antonieta Flores Miranda. Sí, apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número dos de la tabla. Muy bien, vamos a pasar al punto número tres. La presentación de la desagregación de la cuenta. ciento quince trece cero tres cero 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 cero. Denominada de otras entidades públicas. En el marco de la modificación presupuestaria número tres. La palabra la directora de la C. Gracias. Estoy viendo cómo proyectar. Cómo proyectar, pero creo que es muy bueno. No. Ah, sí. Sí. Bueno, aquí tuvimos una comisión de finanzas con la comisión. La comisión recibe en la comisión. Tuvimos con el administrador municipal para explicar lo que a continuación van a ver esta presentación. No es un acuerdo, como preguntaba hace unos minutos atrás la directora subrogante de control. Dado que la modificación tres al presupuesto, que fue conocida por ustedes el veintidós de febrero, para, siendo después aprobada el consejo primero de marzo de este año. Estuvo el día quince de marzo, también me llegó el dieciséis de marzo, una serie de observaciones de la unidad de control, que revisa, como bien dijo la directora jurídica, los temas legales, que puedan estar bien resueltos en cada uno de los acuerdos que ustedes aquí aprueban. Hizo seis observaciones, de las cuales solamente una tiene relación con un tema que se podría decir legal, que es cómo desagregar las cuentas nuevas de ingresos y gastos cuando se allegan al presupuesto municipal. Entonces, lo que tiene esta presentación, que ustedes están viendo aquí como corrección, es que ustedes tuvieron el veintidós de febrero en vista un punto dos romano de la modificación presupuestaria 3, que decía, aumenta ingresos, cuenta nueva, ciento quince trece cero trece, cero 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 cero, que es de otras entidades públicas, precisamente, yo a saber, latamente les conté la hora de noticia de la Subdere, que nos aprueba dos proyectos, dos PMD, una obra, una asistencia técnica para continuar con el equipo patrimonio. Eso suma trescientos veinticinco millones. Pero, en realidad, donde ustedes vieron ese dos romano con otra entidad pública, debió haber dicho, y eso es lo que les estoy presentando para poder levantar esa observación, y ojalá esta dirección de consultor pueda avisar el acuerdo de consejo que ustedes ya realizaron, es que tenía que decir ciento quince trece cero tres cero 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 dos cero cero dos cero veintiuno, que es el correlativo de la nueva cuenta, en este caso, de la asistencia técnica, que son los profesionales de patrimonio, y la ciento quince trece cero tres cero cero dos cero cero dos cero veintidós correlativo a la obra, que es la construcción de la iluminación peatonal de Radal Norte. Esos son los trescientos veinticinco millones. En esa oportunidad, martes veintiocho de febrero, la Comisión de Finanzas, les expliqué todo lo demás, lo que estaba soportando a Manuel, y vimos todos los demás temas. Y además, bueno, aprovechando que estamos en nuestra presentación, también se hace una alusión en ese memorándum sobre la numeración de números romanos. Aquí también, donde ustedes vieron los números romanos, tres, cuatro, cinco y cinco, que fue un error de poner dos veces el cinco romano, debió haber dicho cuatro, cinco, seis y siete. Eso. Y eso lo explicamos ayer, y hacemos esta presentación acá, porque es un tema, efectivamente, que nos dice la ley cómo se deben aperfurar ciertas cuentas nuevas, y se hizo solamente la cuenta grande y no al ítem, entonces lo estamos aquí presentando a ustedes, no hay ningún cambio, ningún monto, muy buen ver, ni se agregan, ni se vengan, pero ya llevamos, muy tía que día, veintidós de marzo, hay un equipo de patrimonio que está esperando su sueldo por esto, y así otras cosas que se retrasan, entonces, esperamos que con esta presentación ustedes tengan claro que lo que acordaron el primero de marzo no tiene ninguna ilegalidad, se corrige el tema de aperturar, y así esperamos que se pueda firmar el acuerdo y poder meter en nuestro sistema de contabilidad todos los números que cuando uno planifica con cinco días y más una multiplicación presupuestaria, lo que ocurre en promedio en las municipalidades, por lo menos que yo conozco en la ciudad de Santiago, es que se demoran dos días para que estén en el sistema, porque por eso uno planifica poner en ciertas puestas de gastos, sobre todo, para poder hacer los compromisos y poder proyectar mejor todos los pagos y lo que se debe hacer en una municipalidad que está funcionando día y noche, porque no va a ser. Así que eso era concepto. Muchas gracias. Sí, respecto a este punto, si bien nosotros aprobamos la modificación presupuestaria, controlizo esas observaciones que para poder salvar esas observaciones necesitamos esta acta del consejo porque se le está dando a conocer al consejo las modificaciones que debiera tener en el detalle esta modificación presupuestaria número 3, en función también de lo que dijo control y así poder levantar esas observaciones para que ustedes estén en conocimiento. En rigor no es nada de fondo, sino que más bien una desagregación de las cuentas como señalaba la directora de CECLA y en el ordenamiento para que quede también escrito en el momento de firmar el decreto. Así que eso. Bueno. Sí, claro. Muchísimas. Quisiera dar una opinión. Si bien yo actúo como secretaria del consejo, en esta instancia, tengo una experiencia vasta en la municipalidad y me permito indicar que es muy sano que la dirección de control se limite a cumplir su rol, que es observar la legalidad de los actos municipales. Se agradece que se observen otro tipo de situaciones, ¿verdad? Pero suele suceder lo que está sucediendo en este momento, que se retrasan proyectos importantes para la comunidad por este hecho. Por otro lado, me permito hacer una sugerencia al consejo en la línea de que es perfectamente factible que a las comisiones que los concejales estimen necesaria la presencia de la directora de control y para evitar que después de tomar los acuerdos se produzcan estas diferencias de opinión, es muy sano y factible y corresponde que ustedes inviten a la directora de control porque ella es asesora tanto de la alcaldesa como del consejo. Entonces, me parece que no podía yo dejar de opinar al respecto para que en lo sucesivo evitemos estas dilaciones. ¿Ya? Eso, alcaldesa. De todas maneras, como ustedes ven, ya desde el mes de marzo, yo creo, están las direcciones presentes. Entonces, también está la dirección de control presente en el consejo y no solamente de manera online. Como dice la secretaria municipal, quizás es sano que esté presente en las comisiones de finanzas que además ya tienen bastante regularidad que se hacen en el día de martes generalmente a las 4, 3, 4 de la tarde que de hecho ya todos más o menos se organizan para esa hora porque hay comisión de finanzas y cuando hayan este tipo de acuerdos, etcétera, también puede asesorar al consejo que me parece bastante sano porque así efectivamente evitamos problemas. De hecho, tenemos varias complicaciones principalmente con el gobierno regional porque nos demoramos mucho en sacarlo las licitaciones, poner los acuerdos, etcétera, y es precisamente por todas estas vueltas que a veces se da administrativa en el consejo que se observa que pasarlo de nuevo, etcétera, y eso retrasa los proyectos. Entonces, claro, hay temas de forma generalmente que se tienen que cambiar y que generan problemas para la comunidad porque son proyectos que son en beneficio de la comunidad, todos los de la Sudere y del Gore son de iluminación, de mejoramiento de espacios públicos o de asistencias técnicas que involucran que la comunidad va a mejorar. Entonces, puede ser como que se haga más eficiente también de esa manera. Eso. Este punto no se vota. No sé si tienen alguna consideración los concejales. ¿Por qué estamos? Sí. Finalizamos esto, vimos, existe un malestar de parte de nosotros por el hecho de que dentro de los roles es deber de la Dirección de Control asesorar y prever ciertos eventos. Toda esta información, todos los memorándum están en dominio y eso se puede verificar en los envíos de los correos y de todos antes de que incluso se convoque a las respectivas comisiones. Y si se van a hacer consideraciones o recomendaciones deberían ser anteriores para que nosotros como consejo logramos tener una acertada decisión y encuentro a mi modo de pensar y de manera responsable un dejo de lealtad del hecho de hacer las recomendaciones de manera pretérita y con eso ralentizar con ese proyecto que van en directo beneficio de la comunidad o sea hacer consideraciones como un número romano que rar es humano perdón es divino y de repente hay que hacer excepciones y con eso ralentizar un proyecto y claro existe normativa que se acepten pero instalar detalle es algo que nos molesta en la ejecución de lo que está proyectado lo que se está logrando porque son detalles mínimos que se magnifican y en su deber como dirección de asesorar a la alcaldía y al consejo en el proceder y en la legalidad o ilegalidad de los actos debe ser anterior y pretéritamente no puede ser solamente una reacción a lo que se decidió y no se visa un acuerdo del consejo tratando de arrastrarlo un poco de apoyo de sustento legal solo eso por mi parte la observación es básicamente estructural se entiende la distribución pero eso la modificación también le llega a control y nosotros necesitamos como comisión de finanzas que las observaciones que son estructurales sean avisadas anteriormente no pos porque ya está agotado el punto eso es lo que se dice el apuro de los que bueno yo creo que ahí la función de aprender lo que dice los conceptales lo hemos estado hablando con la directora jurídica con el administrador principalmente es revisar el reglamento del consejo perdón del reglamento interno de la municipalidad siempre en el sentido de tener yo creo que la conjunción de decirlo de alguna manera de hacerlo obviamente con probidad con transparencia y como mejorar el proceso pero también con eficiencia porque a veces como dice el concejal como se hacen las consideraciones expo se atrasa el proceso entonces muchas veces con el tema de las modificaciones hay que pasarlas de nuevo y eso significa cinco días antes hábiles entonces son dos más o menos dos consejos y después toda la vuelta que vuelve a dar entonces a veces ahí se vuelve a observar por el lado de control entonces también como en el sentido de la eficiencia como el servicio público yo creo que ahí deberíamos revisar nuestros procesos y flujos internos para poder demorarnos menos y quizás una buena idea de que se haga este proceso previo en la comisión de finanzas que es donde se discuten los temas en el fondo antes de pasar al consejo la consejera Matilde y la consejera Jaramillo y además para responder todos estos retrasos y orientación a la vista de los organismos superiores nosotros quedamos mal las evaluaciones en los fondos la asignación se ve cuestionada porque no se están cumpliendo plazos porque se está llegando atrasado y eso es también en la falta de coordinación eso consejera Matilde y consejera Jaramillo bueno quisiera apoyar lo que compañeros concejales han planteado lo discutimos justamente ayer nos parece que efectivamente lo de asesorar debe ser previo indudablemente debe ser previo para que no se entorpezca el proceso eso a mí me parece terrible de que en este caso los funcionarios por ejemplo dentro de todas las las cosas que se ocasionan con este con esta lentitud digamos de avanzar en estos trámites que los funcionarios que los funcionarios que trabajen en patrimonio estén esperando su sueldo eso me parece brutal y eso no podemos dejar que siga ocurriendo entonces hay que tomar todas las medidas me parece fantástica la idea de que control esté presente en las reuniones de comisión de finanzas y que estas razones nos vuelvan a a dejar ahí como en calma y y en cuestionamiento y con dificultad del avance de las cosas que se van determinando justamente también se van aprobando el consejo es de suma importancia que esto se puede resolver y que insisto que tengamos la asesoría como lo dijo el consejo Eduardo asesoría previa no posterior que significa una observación que entorpezca el avance eso entonces al Nicolás con respecto a este tema hoy día tratamos algo parecido con respecto a proyectos de decretos no avisados por parte de control y en donde claramente solicitar esta reunión hace pocas minutos o horas es la presencia de control que tienen que informarnos con respecto a qué decreto se está lidiando para poder rechazar estos procesos y también nosotros como concejal entender los plazos los procesos y no retrasar el trabajo entonces yo creo que la participación de control es necesaria en cada una de las comisiones de finanzas para la asesoría jurídica que requerimos así que eso principalmente si la directora entiende que está con licencia médica pero está la directora subrogante que es Rosario que también es parte de la dirección de control no es que sea una directora de otra dirección y ahí nos vamos a coordinar para que pueda ser parte de las comisiones que involucren algún tema de control y así poder también en el marco de la eficiencia poder mejorar los procesos y advertir sobre todo temas que después vienen observados porque efectivamente en el caso de las patentes de alcohol hay algunas diferencias a veces de opinión que se generan entre las direcciones válidas por cierto y también en el sentido de ayudar a la comunidad como que no es tampoco para entorpecer sino que ver cuál es la mejor solución y a veces se opta por una y efectivamente no van a concordarse con lo que dice control y es mejor a lo mejor que se resuelva la comisión y sobre todo yo entonces pongo el punto en temas que son beneficiar se beneficia a la comunidad porque hay otros temas internos que uno se puede retrasar lo mismo el comercio la vía pública que yo creo que quedó mejor con la consideración que hicimos ahora que fue una observación de control eso mejoró y da un poco lo mismo si nos atrasamos un poco más que en el fondo es un proceso que vamos a iniciar recién ahora pero claro una patente de alcohol que alguien tiene cerrado su negocio dos o tres meses eso significa un testimonio matrimonial a esa persona o en el caso de las no pagos de remuneraciones de los funcionarios etcétera eso también involucra en temas más sencillos o sea ahí yo creo que es importante como dicen los concejales tener la participación de control en la ex ante digamos antes de pasar por el consejo y así llegar a acuerdos más fáciles o mejores cuando ya se voten los acuerdos de consejo eso puede ser parte de los cambios en el reglamento también de funcionamiento del consejo reglamentos internos que podemos ver como municipio pero gracias por la disposición en todo caso y ahí nos vamos a coordinar con Rosario que está directora para que pueda asistir a las comisiones que se han perdido yo estoy cuidando con lo que usted dice pero independiente si esté recente o no esté recente yo creo que la labor y la función debe ser igual independiente si está no es parte del rol que se ha ido en Greta eso es que hay algunas cosas que son parte de que circulan las legislaciones que nosotros hemos mirado en otras municipalidades como está puestas las funciones de control y el reglamento interno nuestro del municipio es más que en la legislación tiene como más controles internos debe tener alguna historia porque es así pero tiene más controles internos que lo que exige la misma legislación la ley orgánica municipalidad entonces yo creo que de cierta manera está bien pero en otras como que igual nos retrasa los procesos entonces yo creo que ahí hay que tratar de ver algún punto de equilibrio de tener obviamente un control interno que siempre es bueno pero también hay que tener un equilibrio que el equipo jurídico haga también su mejor el conocimiento de los procesos de los tiempos porque por ejemplo con respecto a la soprogancia de la secretaria municipal una responsabilidad de la directora de control que jurídico no tenga conocimiento que el soprogancia tenga que ser un profesional de administración pública de derecho y luego hace una observación se pronuncia como representante de la contraloría y queda como obstruccionista una persona que está entonces es importante que trabajemos un equipo y ambos ambas direcciones puedan tener su responsabilidad y apoyar también este consejo simplemente eso en el caso de la subrogancia de la CECMU es decir que la dirección de control con la dirección jurídica conversan harto yo creo que de hecho también hay muchos procesos internos que no se ven que se han agilizado porque existe ese diálogo pero ahí de hecho si ustedes leyeron no sé si llegó todavía pero la dirección de control mandó un informe de cuentas al consejo la responsabilidad recae en otro departamento sobre advertir la subrogacia no la dirección de jurídica y de hecho ahora a propósito de eso yo le instruí que se revisaran todas las subrogancias para que evitáramos este problema en algún minuto el anterior de IDECO sí cumplía con la consideración de la planta la planta también exige más que la legislación entonces a mí me generó un problema y al momento de cambiar el director de IDECO ese director nuevo no cumplía la consideración de la planta podríamos no haber repetido el consejo municipal y podríamos sí haber repetido el consejo municipal en el fondo estaban las dos alternativas porque era la Stephanie y era Alfredo los que estaban presentes en el mismo consejo pero nosotros también por transparencia y asumiendo un mea culpa que lo asumí yo ese día en el consejo volvimos a repetir y para no perjudicar a nadie ni a los concejales ni tampoco el funcionamiento de los acuerdos de ese día etcétera pero sí ya se instruyó que se revisaran la subrogancia para evitar este problema pero en rigor es otro departamento el que tiene en supervisión la subrogancia y la revisión de la plana pero yo creo que acá realmente se informa como el funcionamiento de una subrogancia es que en ese caso uno pasó por la dirección jurídica la instrucción de ese decreto fue un decreto genérico no con nombre y apellido sino que con funcionamiento y lo que no se revisó fue quién iba a cumplir esa función si cumplía o no con los requisitos y esta revisión es de otro departamento no es de la dirección jurídica pero bueno son errores al final no forzados son sin dolor no es que alguien haya querido perjudicar a nadie de hecho todo lo contrario nosotros hacemos las cosas de buena fe y en ese caso por eso se pidió la revisión para poder mejorar los procedimientos internos pero por eso tampoco nombro quién es el responsable de haberlo revisado porque entiendo que esa persona o ese grupo de personas de equipo tampoco lo hace mala fe es mejor revisarlo y evitarse los problemas si no se imaginaba argumento con respecto a la intervención del concejal es que no es tener una lucha contra la directora de control o contra la control sino que tienen que pasarse según lo establecido tienen que hacer las observaciones y somos nosotros los que tenemos que nutrirnos de la información que corresponde y que nos procede y que somos al final por eso yo he comentado dos cosas uno nuestro control interno es más que la legislación y eso los otros municipios si ustedes lo comparan porque nosotros lo revisamos es mucho menos que lo que tenemos nosotros mismos que yo creo que es positivo pero tiene un problema de eficiencia entonces por eso quizás mejorándolo es que se hagan las consideraciones antes y así podemos cambiarlo antes del consejo municipal y no cuando se revisa porque ustedes nosotros tomamos el acuerdo luego pasa un proceso administrativo eso se demora algunos días hasta que llega control que se demora otros días en observar entonces yo creo que eso mismo se puede hacer y a lo mejor disminuir algunas de las funciones también de ajustarla a la legislación a la ley orgánica constitucional de municipalidades que también puede pero siempre por eso decía en el sentido de poder mejorar los procedimientos y poder tener ante los proyectos que mejoran esos van y mejoran la comunidad pero eso no sé si alguien más quiere decir tiene que ser antes no post si control tiene que ser antes y después no en el proceso si está una persona que no podía ser secretario tiene que avisar antes si está conectada está presente no puede ser así bueno bueno eso ¿no puede ser más que decir algo? ¿no puede ser extraordinario? ¿no hay varios? se termina entonces ¿no? ¿no? Gracias.